Petrogrado. En la primavera de 1919, el ejército blanco al mando del general Judenich, jefe del ejército blanco que por dos veces en 1919 atacó Petrogrado por Estonia. Continúo. De apoderarse de Petrogrado y de atraer sobre sí al ejército tomó súbitamente la ofensiva, ayudado por los estonianos y finlandeses blancos y por la escuadra inglesa lo que amenazaba seriamente a Petrogrado. La situación se agravó aún más al descubrirse en el mismo Petrogrado la existencia de complots contrarrevolucionarios dirigidos por especialistas militares que trabajaban en el Estado Mayor del Frente Occidental, en el séptimo ejército y en la base marítima de Kronstadt. Al mismo tiempo que Judenich atacaba Petrogrado, Bulak Balachowicz, antiguo oficial salista, guardia blanco y bandido. Continúo. Conseguía una serie de éxitos en el sector de Skob. En el frente empezaron las traiciones. Algunos de nuestros regimientos se pasaron al enemigo. Toda la guarnición de los fuertes Colina Roja y Caballo Tordillo se sublevó contra el poder de los soviets. El desconcierto se adueñó de todo el séptimo ejército. El frente se resquebrajaba. El enemigo se acercaba a Petrogrado. Era preciso remediar inmediatamente esta situación. De nuevo, el Comité Central confió esta misión al camarada Stalin. En tres semanas, el camarada Stalin consigue un viraje. Se disipan radicalmente la confusión y el desorden que se había adueñado de las unidades. Se advierte una mayor actividad de los estados mayores. Se procede a sucesivas movilizaciones de obreros y de comunistas en Petrogrado. Se elimina sin piedad a los enemigos y a los traidores. El camarada Stalin interviene en las operaciones que dicta el mando militar. He aquí lo que telegrafía al camarada Lenin. Después del fuerte colina roja, hemos liquidado el caballo Tordillo. Sus cañones están en perfecto estado. Continuamos rápidamente. Siguen algunas palabras ilegibles. De todos los fuertes y ciudadelas. Los especialistas de la flota aseguran que la toma del colina roja por mar echa a tierra toda la ciencia naval. Solo nos resta compadecer a esta llamada ciencia. La rápida conquista del fuerte colina roja se debe a la más enérgica intervención mía y a la de los hombres civiles que me secundaban en las operaciones. Intervención que llegó hasta la revocación de las órdenes de mar y de tierra para imponer nuestras propias órdenes. Considero un deber el hacer constar que de aquí en adelante también obraré de esta misma manera. A pesar de todo el respeto que siento por la ciencia. Stalin. Seis días después Stalin informaba a Lenin. Se ha operado un cambio en nuestras unidades. Durante toda la semana no se ha producido en nuestras líneas un solo caso de deserción ni individual ni colectiva. Los desertores vuelven a millares. El paso a nuestras filas de desertores del campo enemigo aumenta cada vez más. En esta semana se han pasado unos 400 y la mayoría de ellos con armamento. En el día de ayer hemos iniciado nuestra ofensiva. Aunque no hemos recibido todavía los refuerzos prometidos no podíamos quedarnos en la línea en que estábamos por encontrarse demasiada próxima a Petrogrado. Por el momento el ataque se lleva con éxito. Los blancos huyen. Hoy hemos ocupado la línea Kernobo-Boroninono-Slepino-Caskobo. Hemos hecho prisioneros tomando dos cañones o más, ametralladoras, municiones. No se han presentado barcos enemigos. Temen probablemente Alcolina Roja que actualmente nos pertenece por entero. Envíe con urgencia dos millones de cartuchos a mi disposición para la sexta división. Estos dos telegramas dan una idea completa del inmenso trabajo fructífero llevado a cabo por el camarada Stalin al liquidar la peligrosísima situación en que se había encontrado la ciudad roja. Petrogrado El Frente del Sur Todavía está presente en la memoria de todos el otoño de 1919. Atravesábamos por el momento más crítico y decisivo de toda la historia de la guerra civil. Ayudadas y aprovisionadas por los aliados y sus estados mayores las hordas de los guardias blancos de Denikin, Denikin, jefe de la contrarrevolución en el sur de Rusia. Continúo. Se acercaban a la ciudad de Oriol. Todo el inmenso frente meridional retrocedía en oleadas lentas. La situación en el interior no era menos grave. Las dificultades de habituallamiento se agravaban de un modo extraordinario. La industria, falta de combustible, se paralizaba. En el interior del país y en la misma ciudad de Moscú se agitaban los elementos contrarrevolucionarios. El peligro se cernía sobre Tula y ya amenazaba también a Moscú. Había que salvar la situación. Y el Comité Central envía al camarada Stalin también al Frente del Sur en calidad de miembro del Consejo Militar Revolucionario. Hoy no hay necesidad ya de ocultar que antes de aceptar el nombramiento el camarada Stalin puso al Comité Central estas tres condiciones principales. 1. Trotsky no debe intervenir en los asuntos del Frente Meridional ni rebasar los límites que le han sido fijados. 2. Deben ser inmediatamente retirados del Frente Meridional toda una serie de colaboradores militares a los que el camarada Stalin juzga incapaces para restablecer el orden entre las tropas. 3. Deben enviarse inmediatamente al Frente Meridional nuevos colaboradores elegidos por Stalin capaces de realizar su cometido. Las tres condiciones fueron aceptadas completamente pero para abarcar aquel inmenso engranaje que era el Frente Meridional desde el Volga hasta la frontera de Ucrania con Polonia con sus varios centenares de millares de hombres era necesario trazarse un plan exacto de las operaciones y se necesitaba establecer de una manera clara los objetivos de este frente. Solo de este modo y previo reclutamiento y agrupación de las mejores fuerzas en los principales sectores se podían señalar al ejército los objetivos tendientes a asestar al enemigo un golpe decisivo. El camarada Stalin se encuentra en este frente ante una situación muy difícil e indeterminada. En el sector principal de Kursk, Oriol, Tula sufrimos derrotas. El ala derecha flaquea de un modo lamentable. En lo referente a las operaciones se le propone la realización de un antiguo plan elaborado en septiembre según el cual el golpe decisivo debe darlo el ala izquierda de Saritsyn a Novorossi a través de las estepas del Don. Una vez puesto al corriente de la situación el camarada Stalin toma al punto una decisión. Desecha categóricamente el plan antiguo presentando nuevas proposiciones que somete a Lenin en una nota que no requiere comentario alguno. Esta nota es tan interesante pone tan de relieve el talento estratégico del camarada Stalin caracterizándolo por su modo resuelto de plantear los problemas que juzgamos oportuno reproducirla íntegra. Hace unos dos meses el alto mando no se oponía en principio a que el golpe principal se diera de oeste a este a través de la cuenca del Donetsk. Sin embargo si no se decidió a emprender esta acción fue según se refiere a causa de la herencia recibida después de la retirada de las tropas del sur durante el verano es decir teniendo en cuenta el modo como se habían agrupado desordenadamente las unidades en el frente sudeste y el hecho de que su reagrupación hubiera representado una considerable pérdida de tiempo en ventaja de Denikin pero actualmente la situación y la agrupación de fuerzas que se obtiene han cambiado radicalmente. El octavo ejército el más importante del antiguo frente meridional se ha desplazado de la región de este frente y se encuentra ante la misma cuenca del Donetsk. El cuerpo de caballería de Budioni otra fuerza principal se ha desplazado igualmente al sector del frente meridional. Una nueva fuerza la división letona que dentro de un mes cuando haya recibido refuerzos representará nuevamente un serio peligro para Denikin también se nos ha unido. ¿Por qué el alto mando el cuartel general defiende entonces el plan antiguo? Evidentemente no se trata más que de una obstinación o si se prefiere del más estúpido espíritu fraccional peligrosísimo para la república cultivado en el alto mando por el estratega Juan Farrón a quien afecta. Estos días pasados el alto mando ha dado órdenes a Jorin para la ofensiva sobre Noborosí a través de las estepas del Don sobre las que podrían volar nuestros aviadores pero donde a nuestra infantería y artillería les va a ser imposible abrirse un camino. Inútil demostrar que esta marcha insensata que se nos propone sobre un territorio que nos es hostil y falto absoluto de carreteras nos amenaza con un fracaso completo. No es difícil comprender y la reticente experiencia lo ha demostrado que esta marcha por las Tanitzas Poblado Cossaco Continúo Cossacas no va a hacer más que agrupar a los Cossacos alrededor de Denikin y en contra de nosotros para defender sus poblados lo que le dará la Aureola de salvador del Don y le proporcionará un ejército Cossaco es decir solo servirá para reforzar a Denikin precisamente por todo esto es indispensable cambiar inmediatamente sin pérdida de tiempo el plan antiguo condenado ya por la práctica y reemplazarlo por uno nuevo en el que el golpe principal deberá darse por Harkov y la cuenca del Donets en la dirección de Rostov en primer lugar aquí nos encontraremos en un medio que no nos será hostil sino al contrario que simpatiza con nosotros lo que facilitará nuestro avance segundo tendremos a nuestra disposición una red ferroviaria muy importante la del Donets cuya arteria principal la línea Boronés Rostov abastece al ejército de Denikin tercero con este avance dividiremos en dos partes el ejército de Denikin del que damos como pasto de Magno el grupo de voluntarios y amenazamos al ejército Cossaco en su retaguardia cuarto obtendremos la posibilidad de enemistar a los Cossacos con Denikin que en caso de un victorioso avance nuestro se esforzará en desplazar sus destacamentos Cossacos hacia el oeste lo que la mayor parte de ellos no aceptarían quinto conseguimos carbón y Denikin se queda sin combustible no se puede demorar más en lo que concierne a la aceptación de este plan en resumen el plan antiguo condenado ya por la práctica no debe de ningún modo ser galvanizado ello sería peligroso para la república y en cambio con seguridad favorecería la situación de Denikin hay que sustituirlo por otro plan las circunstancias no solamente son propicias a este cambio sino que son ellas mismas quienes lo imponen imperiosamente de otro modo mi trabajo en el frente meridional sería absurdo se volvería criminal inútil y me daría el derecho o más exactamente me impondría el deber de irme a cualquier otra parte incluso al diablo pero en ningún caso de quedarme en el frente meridional vuestro Stalin huelga todo comentario a este documento lo que también llama la atención en Stalin es su manera de apreciar la distancia para abreviar la dirección de las operaciones en la guerra civil la simple aritmética es insuficiente y a veces errónea el camino de Saritzin a Novorossik podía considerarse mucho más largo de lo que era en realidad por atravesar por un territorio cuya población por su naturaleza de clase no será hostil en cambio la distancia que separa a Tula de Novorossik se le podía considerar relativamente más corta por atravesar Harkov Centro Obrero y la cuenca del Donets habitada por mineros esta elección acertada de la dirección a seguir revela una de las cualidades principales del camarada de Stalin revolucionario proletario y verdadero estratega de la guerra civil el plan de Stalin fue aprobado por el comité central el propio Lenin escribió de su puño y letra al estado mayor del ejército la orden de cambiar inmediatamente las instrucciones anticuadas el golpe principal seguido por el frente peridonal en la dirección de Harkov cuenca del Donets Rostov los resultados son conocidos se ha conseguido todo un viraje en la marcha de la guerra civil las hordas de Denikin fueron rechazadas hasta el mar negro Ucrania y el caucaso del norte fueron limpiados de guardias blancos al camarada de Stalin le corresponde el mérito inmenso de todos estos hechos venceremos camarada